Nos encontramos en la Escuela Superior Politécnica Litoral, en la sección de frases célebres. Sebastián de los Ríos nos ha traído una frase de Emerson. La va a leer en inglés y la traducción la hace nuestro amigo Isaac Míguez. Vamos Sebastián. Como dice Ralph Emerson, un héroe no es bravo que un hombre ordinario, pero es bravo 5 minutos más. ¿Cómo la traduce? Un héroe es más bravo que un hombre ordinario, pero es más bravo 5 minutos más. ¿Qué significa eso para ustedes, Isaac Míguez, esa frase? Que uno siempre tiene que dar lo mejor de sí y aguantar, inclusive en cualquier problema que se ponga en nuestro camino. Porque tal vez valga la pena ser un poco valiente 5 minutos más que quedarse en ese momento. Y eso es lo que pasa en el Mundial, ¿no? El que es bravo hasta el último momento hace los goles. El que duda se queda fuera de las finales. Bien, un aplauso para todos ustedes. Aplausos. Aplausos.